hola amigos qué tal bienvenidos una vez más el día de hoy tengo este yaris esta es la versión L es un 2019 y vamos a hacer ahí unas configuraciones en la pantalla ya que se traba algunas veces y te voy a mostrar cómo puedo hacer este procedimiento de una forma sencilla muy bien aquí dentro de la cabina lo que vamos a hacer vamos a encender nuestro vehículo lo primero que vamos a hacer y aquí nos vamos a dar cuenta de que nuestra pantalla se está iniciando y se va a ir a la pantalla principal estas pantallas por lo regular funcionan con sistemas operativos como cualquier computadora de casa y eventualmente tenemos que hacerle un reset para que todas las funciones sigan haciendo su trabajo como debe de ser algunas veces el touch no entra por ejemplo en este caso el mío si funciona algunas veces no entra pone la reversa y la cámara no enciende entonces no se puede ver aquí o en algunas ocasiones se ponen las estaciones del radio sin que tú las llames entonces pues bueno si te sucede alguna de esas cosas puede ser precisamente porque tu pantalla necesita un reset y aquí te muestro cómo hacerlo aquí tenemos lo que es la consola central nos vamos a hacer del uso de este controlador que está aquí esto es muy sencillo para llevar a cabo estas funciones y pues bueno yo aquí estoy en la pantalla principal y con este mismo controlador me voy a ir a lo que son las funciones de la pantalla aquí ya le di un clic para hacer clic simplemente tienes que sumir o presionar lo que es el controlador y de aquí con el mismo controlador nos vamos a ir hacia la derecha y nos vamos a ir hasta lo que es el sistema una vez estando aquí en el sistema nos vamos a bajar de esta manera y nos vamos a encontrar con esta función que es el que nos va a dar la alternativa para hacer un reset a esta computadora entonces le vamos a dar un clic ahí y automáticamente vamos a presionar este que sí aquí nos está mandando a hacer un reset esta computadora del vehículo y pues nos tenemos que esperar unos minutos a que se haga el reset una vez que esto suceda la pantalla va a volver a su posición original y esto nos va a indicar que el reset está completo una vez hecho esto tú ya puedes probar todas las alternativas de tu pantalla verificar si tu cámara de reversa entra o si tu touch funciona o si ya no se traban las estaciones de radio por ejemplo en algunos casos pasa eso y pues bueno si ya deja de hacer eso entonces tu trabajo ya quedó listo y entonces pues bueno este vídeo simplemente fue con los fines de que te puedas dar una idea de con qué facilidad puede ser el reset a estas pantallas y pues bueno sin más ni más espero que tengas un bonito día y espero que haya servido este contenido hasta la próxima